Creo que lo hemos conseguido. ¿Seguro que lo hemos conseguido? ¿Creéis que lo hemos conseguido? No lo sé. Yo creo que de no ser así ya habría atacado. ¿Quién? ¿Quién habría atacado? ¿Por qué no me decís lo que está pasando? Porque estamos intentando salvarle la vida. ¿De quién? Por desgracia, no estamos muy seguras. Eso es porque Phoebe no nos ha dado tiempo para averiguarlo. No tenía mucho tiempo. No puedo controlar en qué momento del futuro mis premoniciones van a ocurrir. Vi el ataque y salimos pitando. ¿Qué más queréis? Me gustaría saber más sobre a quién nos enfrentamos. Bueno, Phoebe, deberías mirar el libro de las sombras y ver si descubres algo de ese sicario demoníaco. ¿Perdón, demoníaco? ¿Y cómo acabar con él? Estaría bien saber eso. Y no te distraigas con el tema Cole y la poción, porque a las únicas que nos preocupa salvar ahora es a nosotras. Oye, ¿qué poción de Cole? Le dijo que mataba solo porque algún demonio le lanzó un conjuro. ¿Qué te parece? Creí que ya se le había pasado. Parece que no. ¿De quién estáis hablando? Primero me decís que mi vida está en peligro. Después me sacáis de mi trabajo. Y ahora habláis de demonios y brujas. ¿Quién diablos sois? Mire, sé que esto suena increíble, pero eso no lo hace menos cierto. ¿Usted es un sanador? ¿Hace el bien? ¿O ha salvado demasiadas vidas? ¿O está a punto de salvar una que ellos no quieren que salve? ¿Ellos? Sí, demonios, concretamente, Sachs, el asesino de la fuente. Ya entiendo. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Dónde está la cámara oculta? Os ha contratado mi segunda esposa. Es muy de su estilo. Doctor Griffiths, escúchame. Esto es de todo menos. ¿Qué? No sé, he sentido un escalofrío. ¡Phiby! Vale, vale, ya voy. ¡Phiby! ¡Phiby! ¡Dios santo! ¡No! ¡Phib! ¿Qué eres tú? El fin. Viento del mal que sopla, que aquí bajo, toma forma. Ya no podrás morar en este mundo. La muerte te lleva con este conjuro. ¡Oh, no! ¡Leo! ¡Leo! Están muy mal. ¿Qué ha pasado? Que casi morís. Eso ha pasado. Sí. ¿Alguna novedad más? ¿Dónde está Saks? He usado el conjuro para derrotarlo, pero fallé. Creo que solo está herido. Se convirtió en viento. Tal vez el conjuro necesite más de una bruja para tener efecto pleno. Muy bien. Vamos. ¿Vamos a dónde? A buscarlo. Para poder acabar con él mientras sigue herido. Tú quédate aquí con Griffiths, ¿vale? Si vuelves a Saks, recita el conjuro para esquivarlo. Venga, vamos. A lo mejor Civi le ha hecho más daño del que creía. No, tiene que andar por aquí cerca. No se marcharía sin lo que vino a buscar. ¿Crees en serio que iba a atacar a plena luz del día? El mal suele ser mucho más insidioso. Perdón. Bueno. ¿Está muerto? Pues no hemos llegado a decir el conjuro de Civi. Tal vez no tengamos que hacerlo. A veces no es necesario. Por suerte no nos ha visto nadie. Entonces volvamos con Civi. Vamos. A mí otra vez. A mí otra vez. A mí otra vez. Verán. No estoy segura de lo que acaba de pasar. Pero sea lo que sea, lo han visto aquí, en vivo.